Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy les tengo un haul y un anuncio importante, emocionante para mí. Y van a hacer cositas para decorar ya sea nuestra casa o aquí el departamento. Para las personitas que no saben, tenemos un departamento cuando vamos a trabajar o venimos a trabajar. Entonces esa es la razón por la que tenemos el departamento. Y queremos hacerlo, darle un toque, darle nuestro sabor. Ya lo había decorado según yo, ya había hecho bastantes cositas aquí en la casa. Pero, no sé, me dio ganas de hacerme la vida más complicada. Y aunque no he terminado la decoración en la casa, quise hacer algo padre para aquí. Así que le estoy dando un twist, un pequeño cambio a lo que sería la decoración aquí en el departamento. Así que espero y les guste, les voy a tratar de compartir ideas y ojalá les sirvan. Así que vamos a comenzar. Por si no me siguen en el canal de vlogs, pasen a hacerlo. Lupita Ríos Vlogs, aquí abajo les voy a dejar el nombre y el link en la descripción para que nos vean. Ok, les menciono que vamos a estar decorando lo que es la sala, el cuarto de lavado, el closet de lavado, baño y dos recámaras. Así que estoy tratando de sacar todo para que lo puedan ver. Así que vamos a comenzar con las cosas. Primero que nada, para el cuarto de lavado se me ocurren estas canastas. Estas canastas son de At Home. Me gustaron mucho, si ven están espaciosas, están bonitas. Me gustan hasta para mi casa. Muchachas, disculpen la mendiga alarma. Me gustan hasta para mi casa, la verdad. Quisiera llevármelas, pero las voy a dejar para aquí. Compré dos. Y les digo, están bastante amplias. Muy bonitas el material. Me gusta bastante. Compré este Room Spray, que es de Ice Caramel Latte. Vamos a ver. Huele tan dulce como para la cama. Aparte que huele rico. Costó $5.99. Y se me hace que es como una cosita de decoración hasta para el baño. Agarré este candelabro. Yo pienso que este lo voy a querer aquí para la sala. Aunque, para serles sincera, me gusta hasta para la casa. No sé cómo lo voy a hacer. Qué cosas me voy a llevar y qué no. Este costó $12.99. La decoración de aquí de la sala, quiero que sea como negro, dorado. Algo más maduro. No sé, que le dé un toque más armonioso, más de hogar. La verdad, siento que me va a gustar. Y a ustedes también. Agarré estas plantitas. Se me hicieron tan bonitas. $3.99. La verdad, hubiera agarrado más porque están súper bonitas. Se ven reales y para el precio, la verdad, están muy, muy bien. No sé si han visto este tipo de velas que se están usando. Las he visto en Walmart. Creo que la otra vez las vi. Pero no compré ninguna. Se supone que esta es negra, pero como que está media talladita y se hizo gris. A lo mejor limpiándola un poquito, como es la cera. Pero sí ven. Pero modernas. Y esta, todo es de... Costó $12.99. La verdad, sí están cariñosas esas velas. Porque no tiene olor. O sea, es simplemente decoración. Agarré este cuadro. Se me hizo bonito. Quiero agregar cosas, pero no quería comprar tantas lo bueno, según yo, ¿no? Unos pequeños toques siento que hacen la diferencia. Pues bueno, agarré este cuadro. Tiene como verde, medio grisáceo. Se toca como 3D. El frame de madera. Lo compré en Amazon. Son estas cortinas. Son de 96 pulgadas. Porque quiero poner cortinas de otro color aquí en el departamento. Y quiero que vayan del techo al suelo. Nada más que no tengo suficientes para todas las ventanas del mismo color. Así que compré otras que espero y le vayan a lo que tengo en mente. Así que ojalá. Estos son dos paneles blackouts. O sea, te van a cubrir completamente la luz de afuera. Estos los quiero. Las quiero. Para... Yo creo para nuestra recámara. No sé cómo me voy a acomodar. Pero también quiero comprar de estas. Pero en otro tono para mi casa. Para nuestra recámara. Compré nuevos palos para... Para las cortinas. Y les voy a dejar el link abajo en la descripción. Porque ya pusimos uno y la verdad me gustó bastante. Fui a Walmart la otra vez. Y encontré unos. Pero estos de verdad se... Se pasan la barda. Están súper largos. Me sobraron tres. Tres de estos extensiones. Y les voy a dejar el link en la descripción. Es dorado. Les voy a enseñar cómo se ve. Pero me gustó bastante. Están macizos. El color. Todo me gustó. Muy bien. Link de Amazon abajo en la descripción. Es como para ventanas súper, súper anchas. Si tienes una, sí. Para que no batalles. Porque hay otras que están como bien chafas. Bien delgaditas. Esta no. Esta está gruesa. El café de Duncan. Está bien rico. Tengo unas cosas de Walmart aquí. Estaban en oferta. Estas toallas. Tres dólares con cuarenta centavos me parece. Y yo, ¿qué? Me hubiera traído más. Creo que había de diferentes colores. Agarré varias negras. Porque quiero agregar unos detalles negros aquí. Tenía puras blancas. Así que ahora quiero negras. Ya sé quién no se entiende, ¿no? Este... Son de esta colección. No sé si las puedan encontrar. O sea, porque las otras están hasta ocho dólares. Y estas están en tres dólares. Compré otra. Otras. Compré varias toallas. Y esto también es de Walmart. Tengo más cositas aquí de at home. Ahorita les enseño. Esto es de Walmart. Es un difusor de aceite. No difusor. ¿Cómo se llaman? Unas varitas decorativas que dan olorcito. Me gustó el negro. Y aparte el olor dice que ombre suede. Me gustan esos olores medios masculinos. Esta otra vela negra para decoración. Pero también huele delicioso. Dice que es warm leather amber. Les digo, aparte la decoración. Para el baño tenía otro de estos. Pero me van a creer que no lo encuentro. No sé qué le pasó. Agarré este. 11 dólares. Se me hizo caro. Pero se me hizo bonito. Les digo que también quiero darle un toque diferente al baño. Así que agarré esta cortina. Tenía una negra con blanco. Pero me van a creer. No sé qué le pasó. Y esta es muy sencilla. Voy a tratar de cambiar un poquito. Yo sé que las cortinas de aquí no les gustaron a varias. Que hice una cortina arriba de la otra. Era temporal. Deja las cosas así y ya se quedaron así. Entonces nada más voy a cambiar esta. Tenemos otra vela. Este es de Target. Black Honey Vanilla. Miren, esto es de At Home. Y este lo tienen en diferentes colores. En personas hay mucho más bonito de lo que se miraba en internet donde lo vi. Es como un tipo bowl. Y yo tengo pensado ponerlo aquí en la sala. No sé, se me hizo padre el estilo. Ponerlo aquí con estas bolas. Son como tipo sacadito, ¿no? Estas costaron nueve. Pero trae suficientes. Espero que me sobren. Son más oscuras de lo que me imaginaba. Yo pensé que iban a ser más claritas. Este. Muchachas, esto lo ordené en línea. Y me van a creer que... Pensaba que estaba mucho más grande. Pero bueno. Plantitas. Porque quiero poner... Ahorita les voy a enseñar una repisa que compré. Y quiero llenarla con pequeñas plantitas suculentas. Como con estas, así. A ver cómo nos quedas. Saben, más que nada para darle algo de color verde al departamento. Siento que es vida. Las plantas se ve bonito. Agarré este cuadro para la cocina. Este, no tengo cosas en la cocina. Creo que nada más una... Un cuadro aquí. Y es todo diciendo que se ve súper solo. Agarré cortinas. Estas cortinas son las que les digo que no me alcancé de las otras. Y estas las voy a agregar. Así que espero. Espero que queden. Son cuatro paneles. Según. Son dos negros y dos de estos. A ver cómo... Y no podían faltar las velas para mi candelabro. Este, tengo otro candelabro allá en mi casa. Y les decía que... No sé, quiero usarlo. Pero no sé cuál color de velas usar. Este, agarré blancas y negras. Porque... Quiero ver. Quiero ver cómo quedan. Entonces, voy a estar escogiendo. Y unas... Les digo, lo que no usé para aquí. Me lo voy a llevar para allá. Aunque todo me está gustando como para llevármelo para mi casa. Pero muchas cosas van a ser para aquí. Este... A mí me hacía falta una cajita de estas. Siempre... Yo en lo personal siempre estoy metiendo chivas cosas en estas cajitas. Como las pilas de mi cámara. Cosas que uso bien seguido. Y me hace falta una cajita de estas. Tiene como que madera. Miren. Madera y negro. Y ¿saben qué? Me imagino que es un set. Porque acá debe de estar la otra. Sí. No sé si me las voy a llevar para mi casa. Se me hicieron muy bonitas. A lo mejor puedo dejar una aquí, ¿verdad? Esta está más peque. Pero... Olio feo. Huele... No sé. Pero se imaginan así. Una arriba de la otra. Compré estos para el cuarto de las lavadoras. Nada más que... No sé. Creo que están demasiado grandes. Pero me van a funcionar. De que los hago funcionar. Los hacemos funcionar. Esto es lo que les digo que... Que compré. Que quiero poner... Yo creo que aquí en la sala. O no sé si estará muy grande. Y ponerle como plantitas. ¿Saben cómo pienso que se va a ver muy bonito? Ok. Les quería enseñar esta siguiente parte. ¿Ven que agarré los cactus? Bueno, también agarré estos nopalitos. Están bien hermosos. Es un nopal. Literalmente un nopal. Este... Voy a poner... Como el dorado. Aquí les enseñé otro. Como repisitas. Y quiero poner plantitas. Como es un... Un estilo. Este... Esta es otra suculenta. Agarré dos. Miren. Este es otro estilo de... A esas suculentas. De estos nopalitos. Se me hacen bien bonitos. Y este es el que les digo que voy a estar poniendo diferentes en la casa. Ya sea aquí... ¿Cómo se llaman? ¿Repisitas? Se me hicieron bonitas. Agarré... Dos. Porque la verdad me gustaron mucho como se ven. Y... Quiero poner ahí en la casa... Otras de... De este estilo. Pero en dorado. A lo mejor allá dorado. Y aquí en negro. O le calaré en negro. O le calaré en negro. Allá. No. Creo que el dorado para allá para mi casa. Y el negro para aquí. Quiero agregar... Ay, está tallada. Eh... De estas tablas. Atrás de mi estufa tengo una. Y... Es color madera. Pero... Quiero agregar un poco de negro. Encontré estos beises. Tan... Bonitos. Miren, está raro. Pero... A lo mejor con una planta. O... Con una flor. Este... Dorado. Este es que... Es metal. Dice que solamente... No puedes ponerle agua. Y... Para mi cocina. Este. Así paradita. Junto a la negra. A lo mejor. Me hubiera gustado una redonda. Esta costó 12. Es piedra y... Papel o tijera. No. Es piedra y... Madera. Estas otras beises también están medias... Chuscas. Medias raras. Estas las quiero para allá. Para mi casa. Esta tiene como... Esta está como... Me encantó. Para allá. Para mi casa también. Flores. Lo que sea, ¿no? Creo que no se les puede poner... 12. Y la tienen también en blanco. Nada más que yo tengo todo blanco. Así que quiero agregar cosas oscuras. Un poquito así. Dorado. Madera. Negro. Verde. Y esta otra cosa que está súper pesada. Es... Se supone que es como para los jugos. Para aguas frescas. Pero yo tengo otra idea. Quiero ponerlo en el cuarto de las lavadoras. Con el jabón, el suavitel y líquidos de limpieza. Espero que se vea bonito y que quede bien funcional. Para mi cuarto de las lavadoras. Este... Allí en la casa puse otro. Y está más chiquito. Y me gusta más este que el otro. No sé. Voy a ver. Y ya si me gustan las cosas. Mejor allá. Las cambio. Y así. Otra vez que vaya y que venga. Voy y llevo y llevo. Y traigo hoy como... Un enredo, ¿no? Bueno, muchachas. Pues esto ha sido todo. Creo que no se me pasa nada. Si tengo más cositas. Les dejo en los links. Abajo en la descripción. Y ya saben. Estén listas para los videos. Nada más que quería pasar y... Darles como un update. Y avisarles que vienen varios videos súper padres. Que son de mis favoritos. Todo esto. Hacerlo. Grabarlo. Prepararme para grabarlo. Así que... Ojalá les guste. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.